Ciena tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño atardecer Miro la carrua y mientras miro, gira la cuchara de café El último café que tus labios con frío, pidieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu deseo, evoco sin razón y escucho sin que... ¿Cómo le va? Comencemos otro programa de Entre Café y Café, justo con la mañana Vamos a disfrutar una bella vista, un muy buen invitado Y una temática que espero que sea de vuestro agrado Porque realmente nosotros cuando elegimos nuestro invitado Ya lo hacemos pensando en lo que vamos a charlar, en lo que vamos a ver, a compartir En muchas ocasiones, bueno, nosotros lo sentimos muy, pero muy bien Pero el gran objetivo es que usted se sienta bien y que nosotros clarifiquemos En muchas ocasiones lo digo, ¿no? En muchas ocasiones lo digo Qué difícil es la postura del conductor Porque tiene que pensar, no en lo que le gusta a uno Sino en lo que le gusta a usted, que es el gran oficiante del programa Aquel que nos acompaña, que nos ve, que nos apoda Que cuando nos ve en la calle, en cierto, dice Che, me gustó esto, ¿no? Bueno, son las satisfacciones que da el programa Nosotros ya estamos, siempre digo yo, a mis amigos Yo pienso que el año que viene nos retiramos Cumplimos 25 años, estamos viejos, ¿cierto? Y tenemos la satisfacción de haber compartido Y queremos retirarnos bien, por eso De ahora en adelante vamos a tratar de tener Lo mejor, lo mejor de lo mejor En los invitados Que es aquellos que nos han acompañado Que nos han apoyado Y que nos han permitido justamente Estar 25 años en Supercanal ¿Quién me acompaña hoy? Bueno, hablando de amigos Es Mario Abet, el intendente de Junín Que hacía mucho que no estábamos juntos No compartíamos el café en público Porque cada vez que venimos acá Nos atiende muy, pero muy bien ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, Guillermo Te he escuchado atentamente Primero, hemos mejorado el café Segundo, 25 años En el tono Y el retiro de ustedes Parece el de Mirta Legrani La verdad que está bueno Y me encanta porque Una de esas tanta cantidad de años Te he acompañado Y nos hemos acompañado Y hemos estado con la gente Y que verdaderamente ellos nos acompañan Tanto en tu trabajo como en el mío Son los grandes protagonistas Así que muy feliz de que vos estés acá En el departamento Yo sé que siempre lo cuento Empecé a escribir un libro Un libro entre café y café De 25 años Tengo varias anécdotas Digo, bueno, voy a escribir un libro Cómo empezó el programa Cual era la idea Y bueno, y hay capítulos, ¿no? Y un capítulo Estaba dedicado justo a vos Y era la relación con Mario Abet Le digo, yo me acuerdo cuando Mario fue Cuando me contó Yo estaba en una radio Le digo, me contó que quería ser Candidato a intendente Bueno Y yo me acuerdo Dos palabras que Nos marcan quién es Mario Abet Yo le dije Este Que tuviera memoria Me acuerdo A lo mejor ni se acuerda Yo le dije, tenés memoria Y le puedo asegurar que Mario Abet Tenés memoria Por eso realmente Para mí son satisfacciones Que cuento a veces Muy íntimamente Muy íntimamente Porque a veces hay gente Que lo entiende Y hay gente que no lo entiende Y yo Hay estas cosas Esas cosas que digo Me gusta que a veces Que trascienda Como siempre digo Hay cosas que la gente hace No para que se las reconozcan Pero es linda que se las reconozcan Por eso yo reconozco La palabra de Mario Abet En cierto, cuando yo le dije Tenés memoria Y él ha tenido Mucha memoria Para mí Para mucha gente realmente Mario, ¿cómo andan las cosas? Bien Muy bien Muy bien Hemos mejorado sustancialmente Gracias a Dios Hemos tenido un año de cosecha Hemos podido cosechar Y eso al departamento de Junín Le hace muy bien ¿Pero caigo piedra? Poca Muy poquita Nos toqueteó en el último momento En la colonia Pero tocó nada más No es la piedra aquella Que nos desbasta Y que verdaderamente Tenemos que pensar En los años difíciles Cuando vos tenés un año Como este Que si bien No hemos cosechado el 100 Lógicamente Porque veníamos de un año pésimo Que fue el año pasado Y que no nos dejaba la cosecha Y que este año Volvimos a poder cosechar Pero ya el 50 El 60% Pero con un precio distinto Así que esto hace A que la vitiviricultura Y nuestro departamento Estén mucho mejor Pero Mario Vos sabés que No entiendo No entiendo Es difícil entenderlo Quiero ser justo Y decirlo Porque si no voy a decir Los que entienden Van a decir ¿Cómo no? Hay departamento Estaba bien Que hay departamento Principalmente en el Valle de Uco Porque hablaste de precios De que se han quejado Porque han llevado la uva No le han dicho Cuánto lo van a pagar Le habían dicho Que era contado Y se han encontrado Con sorpresa Que han ido Y no era el precio Que le habían dicho Que no era contado Que eran 6 cuotas Está bien el precio De la uva En este momento Porque no lo entiendo Ya te digo Y por un lado Me dicen Ha disminuido La cantidad De uva ¿Cierto? Hay menos Entonces cuando uno se ubica Dice Si hay menos Vale más Sí El mercado ¿Cierto? ¿Cómo es el asunto? Porque hay Vinatero que se quejan El precio No, yo creo que no No deberíamos quejarnos Si deberíamos plantear Que buscar un equilibrio Si hay una gran diferencia Que es la que hay que salvar Entre el blanco y el tinto Pero la verdad Y hablemos de tinto genérico Para no hablar de De otras cosas Lo que nosotros debemos hacer Y como gobierno La responsabilidad que tiene hoy Que le da una oportunidad A la naturaleza Porque es la naturaleza Quien está dando esta oportunidad Tenemos que buscar el equilibrio Si nosotros buscásemos Este equilibrio Y a mí me pudiesen certificar Que este precio del vino Lo podemos mantener En el tiempo Y haciendo algunas conductas Necesarias Una es la reconversión Y todo el que habla De la reconversión Empieza a A volverse loco Porque dice que Las reconversiones no Si el mercado Y todos los índices Después de los dos últimos De los diez últimos años Tenemos un millón y medio De hectolitros Que nos falta De tinto A nosotros hay un millón y medio De quintales Que nos falta De tinto Entonces la verdad Es que deberíamos Hacer una reconversión Para llegar al equilibrio Que nos está faltando Con el mercado Con el exterior Entonces El precio del vino Está bueno Está bueno Nosotros venimos De hace dos años atrás Muy malo El año pasado fue bueno Este año fue bueno El precio del vino La realidad es que creo Que nos queda un año más Pero no debemos pensar A corto plazo En la vitivinicultura Un año más De precio Y decir bueno Me salvo Porque el año que viene Está bien No es lo que verdaderamente Necesita la vitivinicultura La vitivinicultura Necesita tener Un estándar De decir Si bien este es El precio del vino Este es el mercado Esto es lo que me hace Competitivo Llevarlo en el tiempo Y dejarlo trasladar A diez años Hoy el precio del vino Es bueno Tenemos que salvar Una diferencia entre un precio de blanco Y un precio de tinto Que equilibre Pero ese equilibrio Se hace con una reconversión Esa reconversión De un millón y medio de quintales Que le falta del tinto Para el exterior Nosotros lo tenemos que hacer Reconvertir Equilibrar Y poder tener un precio de vino Estamos hablando De economía Y de vitivinicultura Con Mario Porque Junín Siempre Siempre lo pone como ejemplo El intendente dice Es el 98% Es el 90% ¿Cierto? De Tierra cultivada Entonces bueno ¿De qué cultivada? Principalmente De vitivinicultura Principalmente ¿Cierto? Habrá un pequeño Porcentaje de otras cosas Este Mario ¿Vos sabés que Leía Últimamente De que justamente La zona este Es donde más se piensa Reconvertir ¿Cierto? De que es donde Más gente se ha presentado Para solicitar un préstamo Para esto Pero también me llama la atención De que Dentro de los vinos Que han aumentado ¿Cierto? Están los de Pumanta Pumanta ha aumentado El consumo ¿Cierto? Gracias a Dios Porque a nosotros nos gusta Bueno Bueno digo yo Para eso se utiliza Más el blanco ¿Cierto? Principalmente el chardonnay ¿Cierto? Vino noir Bueno Son las varietales Que se usan ¿Por qué hay tanta demanda De tinto? ¿Porque el consumo En general A granel Del tinto Es mayor? Porque exportamos Mucho más tinto Hoy nosotros Tuvimos la oportunidad De estar en Una gran feria Que es en Holanda Que fue el director De promoción económica Nuestra La primera vez Y acompañando A algunos productores Y compraban Hasta granel Pero nadie se sentaba Si vos no tenías El cartel de Malbec Nadie se sentaba En Holanda Y compraban Todo Esa es la presentación Malbec Si no había Malbec Vos le podías estar Ofreciendo chardonnay Le podés ofrecer Merlot Le podés ofrecer Lo que vos quieras Pero querían Malbec Se sentaban Y después empezaban El negocio Entonces Las realidades del mundo Las realidades Que nosotros nos conocemos Por el Malbec Y la gran exportación Está dentro del Malbec Pero son de uas tintas Tenemos que hablar Porque el Malbec Fue en Holanda Pero De ahí en más Está Estados Unidos Y de ahí en más Está cualquier país del mundo Donde nuestros vinos Valen la pena Y que piden tintos Esta es la realidad Y por eso falta Ese millón y medio de quintales Esto está Está hecho En un estudio Que fue magnífico Felicitar al Ministerio de Economía De la provincia Porque la realidad Es la primera vez Que veo un estudio De 10 años a la fecha Poder tener Las cuentas claras Y decir Cuáles son los vinos Que hoy se portan Y qué es lo que pide el mundo Entonces Esta es la Esta es la realidad Si bien los espumantes Están saliendo Tenemos un precio Distinto dentro de los espumantes Y hace a la posibilidad Que cada uno De los vitivinicultores Tenemos una menor cantidad De impuestos Sobre los espumantes Entonces hace que los vitivinicultores Apuesten al espumante Es una de las salidas Nosotros en el este Mendocino Somos los que más Hemos reconvertido Dentro de la provincia Nos falta Pero somos los que más Hemos reconvertido Dentro de la provincia El esfuerzo que ha hecho El vitivinicultor Es inmenso Inmenso Y espero que sigan Estos años Para poder pagar Los créditos Que hemos tomado Y seguir tomando créditos Para poder Hacer esa reconversión Que tanto falta nos hace Bueno, estamos hablando De vitivinicultura Con el intendente De Junín Mario A.B. Yo sé que Empecé todo esto Porque yo lo quería Llevar a este tema Porque quería hablar De algo Que diferencia Junín De otros departamentos Por un lado Una muestra Ya la tuvieron Cuando yo le hablaba Del 93% Que está cultivado Pero el otro era Creo de ser No sé No estoy seguro Pero él me lo va a confirmar Hoy Es el único departamento Que tiene una bodega ¿Es cierto? Yo me acuerdo Que cuando hablábamos De la bodega estatal Vaya la La comparación con Gior ¿Es cierto? Era la La bodega estatal Bueno También Junín Es estatal Por eso Quería llegar a esto ¿Cómo anda el tema De la bodeguita? Te voy a aceptar Lo de la bodega Porque tenemos Una bodega en el parque En el parque Yo el sol Tenemos una bodeguita Yo le dije Una bodeguita Es la bodega Que nosotros Para la universidad La hicimos Dentro del parque Hicimos una bodeguita Chiquita Para que todos Nuestros chicos Que están estudiando La licenciatura Para hacer el paso De la tecnicatura A la licenciatura Necesitamos una deuda Para poder hacer Las prácticas La hicimos Y está en el parque Doña del sol La bodega grande Que es una bodega Que es la que he perseguido Durante 7 u 8 años Debo estar persiguiéndola Esto no es un proyecto Que nació de ayer Y no es un proyecto Que perseguimos Desde acá De la municipalidad De Cunina Hace mucho tiempo Y no solamente Mendoza Soy testigo De que han tenido Que ir a Buenos Aires Y de todo eso La cantidad de horas Que le hemos puesto A eso Está ahí Sacamos la ley Ya tengo la ley Sobre el fondo De la transformación Nosotros compraríamos Compraríamos La deuda Que tiene esa bodega En el fondo De la transformación Y nos daríamos A creadores En la O tomadores De ese crédito Y lo llevaríamos A donde está El concurso de quiebra Que está en Necochea Que esos son los trámites Que estamos haciendo Y a la disposición Del señor juez De Necochea Para que Si bien somos Ya tenemos La tenencia definitiva De la bodega Pero que podamos escriturar Y que podamos hacer Todas las cosas Llevan los 6, 7 meses Que estamos En curso Yo quería Que esa bodega En julio Ya tenerla En las manos De la municipalidad Porque es un trabajo Muy grande Y que se tiene que hacer Para poder llegar A la próxima temporada Esperemos que El juez entienda Esta historia Porque Bueno Justo El concurso de quiebra Está en Necochea Y justamente Los jueces No entienden mucho De vitivinicultura En Necochea Y no tienen por qué Entenderlo Ellos deben entender Otras cosas Pero bueno Le hemos tratado De explicar De la mejor manera posible Y espero que Se suelva Para julio Para que me dé el tiempo Y se lo he dicho He ido yo personalmente A tener Las audiencias Las audiencias con él Se lo he especificado Que si nosotros No tenemos esto No llego a la temporada De verano Que es cuando yo lo necesito Y lo necesitan Todos los productores De puni Así que estoy Estoy trabajando Todavía en eso ¿Y cómo está el estado De la bodega? Porque hace varios años Que esa bodega Está cerrada ¿Cierto? Entonces bueno Como todo que está cerrado Se deteriora ¿Cierto? Lo he estado Mirando Observando O hay cosas Cosas que hay que modernizar El motor Entonces bueno La base está Hay algo que es maravilloso Es el equipo que tiene De motoconcentrador Eso es nuevo Nunca se ha usado Y bueno Hay que ponerlo en marcha también Pero la verdad Que la bodega Tiene su deterioro Es poxipar Es lo mínimo Que se le tiene que hacer Y hacer un trabajo Arduardo Esa bodega Era fraccionador Así que Hay que poner En movimiento Era la más completa Que había ¿No? Sí Muy completa Pero igual Hay que Hay que ser honor A la palabra De estos señores Han sido señores Porque no se ha perdido nada Y en una En un concurso De quiebra Porque no hay que decir Que quiebra Desaparece muchísimas cosas En el camino Se pierden muchas cosas Se pierden muchas cosas No hay desaparición Hay equipos de frío Está todo puesto Dentro de la bodega Bueno Acá en la zona de este Ya hemos tenido ejemplos Muy claros Un ejemplo claro Fue cuando Greco que decían una cosa Y cuando fueron a ver Faltaba la mitad Bueno Nos vamos a ver un corte Y luego vamos a ir charlando Con Mario Belti En el ente de Junín Hay mucho para ver Y compartir junto a ustedes Llega tu recuerdo entordecido Vuelve en el otoño Vuelve en el otoño atardecer Miro la gargua Y mientras miro Gira la cuchara de café El último café Vuelve en el otoño atardecer Que tus labios con frío Vivieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu deseo Evoco sin razón Y escucho sin que estés Lo nuestro Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un adiós Sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me vi tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad Sin para qué Llovía y te ofrecí El último café Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un adiós Sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Bebí tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad Sin para qué Llovía y te ofrecí El último café